Quieren introducir la marihuana con fines medicinales, yo estoy en desacuerdo con eso. No porque no sea real que hay un componente del cannabis que sí tiene fin medicinales. Permitamos la importación de los medicamentos que tienen esa sustancia y listo, con recetas médicas se da. Pero venir a decir, ah, como hay un componente de todos los que tienen la marihuana que puede ser medicinal, entonces vamos a permitir el cultivo. Disculpe, me puede sonar bonito en el aire, ¿no? En teoría. Pero un Estado que no puede controlar ni siquiera, que vendan hachas afuera de un colegio, ¿cómo va a controlar el destino de esos cultivos de marihuana después? Aquí hay que pararse en la realidad, no andar pensando en pajaritos preñados. Pero ¿cuándo desarrollamos entonces con una tesis que cada vez a nivel internacional gana más adeptos en función de los países? ¿Eso no sería más o menos como desconocer el fuego por temor a quemarnos? Yo discrepo. Primero, yo pienso que cualquier solución sobre el tema de drogas, si es regional, tiene sentido explorarla. Pero que un país chiquito como Ecuador empiece a experimentar, no va a cambiar las redes de narcotráfico a nivel internacional, no va a cambiar el tema de la violencia, no va a cambiar el hecho de que haya grupos armados atrás. Esa es la realidad. Nosotros no vamos a incidir en eso. Otra cosa es que mañana hay un consenso, digamos la OEA se sentara y dijera, bueno, vamos a tomar esta medida en todo el continente o en toda Sudamérica. Entonces ahí podemos estar hablando de efectos. Pero la realidad hoy por hoy es que se ha permitido una tabla de consumo de drogas que con el pretexto de no criminalizar al consumidor, con lo cual yo estoy de acuerdo, al consumidor no hay que meterlo preso, pues imagínese, que entra como consumidor y sale como ladrón o asesino. Pero sobre el texto de eso se ha dado rienda suelta al microtráfico, donde lo más grave, por supuesto, no es la marihuana, es la H, que destruye familias. Pero también, miren, yo hace poco veía una exposición de un experto de las Naciones Unidas, no un tema religioso ni nada por el estilo, de las Naciones Unidas, donde decían que la puerta de entrada normalmente a drogas como la H, a drogas duras, más catastróficas para la vida y para la familia, es justamente la marihuana, que parece en principio más inofensiva, pero luego lleva a otras cosas. A asambleístas, pero siempre apuntan también organizaciones de salud, en el sentido de que la cannabis realmente como que no tiene un efecto devastador sobre la salud de los consumidores. Eso no es correcto. Y le digo en la propia exposición que yo estaba de un experto de las Naciones Unidas, insisto. Sí, pero de las Naciones Unidas. Yo estaba hablando de Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ahí hagamos un debate entre ellos, pero... No, 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 es que lo diferenciamos institucionalmente. Sí, sí, sí. Yo me estoy refiriendo a lo que expresan científicos de salud. En un tema que hay bastante polémica, porque de todas formas, si hay estudios médicos, si hay estudios médicos, y lo dice, recuerdo, en la asamblea un experto de la ONU, que sí hay efectos neurológicos por el abuso de la marihuana. No es que esté defendiendo posiciones, pero, por ejemplo, esto tiene que hacerlo, obviamente, los entendidos y estudiosos en la materia. Canadá aprobó ayer el uso de hasta 30 gramos de marihuana para los que utilizan líneas aéreas en vuelos internos en Canadá, que pueden llevarlo como menaje, como equipaje. Bueno, a ver, aquí el consumo y el uso no está penalizado. Ojo, ah, y eso no es de ahora, eso ya tiene tiempo. El problema es el tráfico. Y el problema de la tabla, y en esto vale aclarar algo, y yo pienso plantearlo pronto en la asamblea. El problema de la tabla no es lo que dice el Código Penal. ¿Sabe qué es lo que dice el Código Penal? ¿Quién usa o consume droga hasta cierta cantidad no es penalizado? Y eso es correcto. ¿Pero qué está diciendo la ley? Quien usa o consume hasta cierta cantidad, no dice quien tiene. Entonces, primero hay que determinar que una persona tiene para uso y consumo, y luego vemos la cantidad. No al revés como está haciendo la policía, porque quien trafica, no importa si es un gramo o un miligramo, eso es delito. Y el Código Penal también lo dice. Entonces, en ninguna parte de la ley se dice que quien tiene de tanto para abajo se presume consume. Eso no dice en ninguna parte. Eso ha sido una mala aplicación por parte del gobierno y la Policía Nacional. Porque, insisto, yo estoy de acuerdo. Penalizar al consumidor, oye, imagínense, en algunas escuelas habría que poner barrotes, pues ya. De una vez. Es impracticable al consumidor y al que ya presenta un problema patológico, porque puede haber que a ella, a uno le guste, no le guste, pero puede haber que hay un consumidor que no tiene un problema, incluso de abuso de drogas, y bueno, vaya, consume en su casa, pues si es lo que quiere hacer. Pero obviamente también cuando hay ya un consumo adictivo, que estamos en casos como hoy, que hemos perdido 160 mil empleos el último año, y resulta que la cuarta parte de los desempleados del país tiene título universitario. Y uno pregunta, bueno, y de esos, los que tienen una deuda con el ex y ese, o con el Banco del Pacífico, ¿cómo pagan? ¿Cómo paga un chico que se gradúa? No consigue trabajo, no porque no quiere, pues qué más quisiera estar trabajando y poder pagar ese préstamo. Pero el país no da, pues. Tiene que haber condiciones flexibles en esos casos. No les claven una coactiva, pues ya para rematar al joven, que encima que no tiene empleo, encima que recién se gradúa y no ve oportunidades, le cae encima el banco. Normalmente esos créditos educativos están atados a la condición del trabajo. ¿No? Pero no lo están en el Ecuador. Es que justamente, yo presenté un proyecto de ley en ese sentido, porque eso es lo lógico y es como ocurre en otros países. ¿Cómo es algo ñañito lindo si todavía no... Exacto, sobre todo, a ver, una cosa es los créditos de la banca privada, o incluso el Banco del Pacífico que presta con la plata de los depositantes. Cuando uno presta con la plata de los depositantes, no puede ser tan flexible, porque tiene que hacer rendir, pues, esa plata. Pero otra cosa es el crédito que viene del Estado. Para el Estado la educación no es un negocio, pues es inversión social. Esto es una función social. Entonces... Por cuestión de tiempo, vamos avanzando, mi querido asambleísta. Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, seis cuarenta y cinco. A ver, acá el señor Manuel Vázquez escribe, no está aprobado que esa droga es efectiva, la verdad no la entendemos. Están aprobando esto, son los vendedores que usan a los políticos para que se lo normalicen el uso. Si fueran honestos para el uso de esto, no entendemos. A ver... Bueno, pero ahí yo he escuchado esto varias veces y sí le digo, es muy difícil controlar en la práctica, como él creo que quiere sugerir, que sea para fin medicinal y no para otra cosa. En un segundo mensaje dice, creo que el normalizar el uso de la droga es un pretexto de medicina. Estamos sembrando un mundo de zombies, sin cerebro y sin conciencia social y valores humanos. Seis cuarenta y seis. A su criterio, ¿Sofía Espín debe ser retirada de la asamblea? Yo creo que sí, luego de una investigación y un debido proceso. Para mí, mire, con tantas cosas que están pasando en la asamblea, yo creo que la respuesta debe ser dos palabras. La primera es trabajo. No podemos nosotros, por este tipo de cosas, dejar de trabajar, por ejemplo, en lo que estábamos conversando, el proyecto de crédito estudiantil sin intereses, en leyes a favor de nuestros agricultores, mientras nuestros arroceros están en una crisis terrible. Nos dan de comer a todos, todos los días, pero ellos no tienen para comer. Increíble. Y dos, aparte de trabajo, necesitamos transparencia en la asamblea. Necesitamos que se pueda auditar a todo el mundo, que se investigue a todo. No solamente Espina, que debería retirarse, sino algunos más. ¿Por qué no? No importa de qué partido. Ah, no, obvio. Porque es que la gente está viendo estas cosas. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar lo que está pasando? Oiga, investiguenos a todos, de la A a la Z, de todos los partidos, a los 137. Yo soy justo el legislador 137 de la asamblea, así que hasta a mí, que soy el único. Porque esa es la manera, y a eso uno tiene que estar dispuesto cuando entra, no solo a la asamblea, a cualquier cargo público, que le investiguen absolutamente todo, para que la gente pueda ver quién es quién. En mi caso, no solo las cuentas, porque a veces dicen, investiguen las cuentas, claro, como hacen cosas por otro lado, que no implica cuentas, buena está la cosa. Pero investiguen el ritmo de vida, pues, de los asambleistas. Algunos que ganan tanto, pero resulta que tienen de la noche a la mañana mansión, tres carros, diez amantes, viajan tres veces al mes, fuera del país. Oiga, es obvio que esa persona no está viviendo de su sueldo. Y eso también hay que investigar. Hay algo irregular, sin duda alguna. Conjuntura política. ¿Están tratando en la asamblea, en la modificación de la adjudicación de escaños, en el proceso electoral? No, ese es un tema del consejo electoral, y ya nosotros, como estamos a menos de un año de la elección, no podemos constitucionalmente cambiar las reglas. Lo que sí, hemos escuchado la propuesta del doctor Julio César Trujillo, sobre una consulta popular, para eliminar el consejo de participación ciudadana. Y yo le digo, además como presidente, que soy de la comisión de participación ciudadana, de la asamblea, que a mí me parece correcta, esa propuesta. Primero, nosotros lo decimos, no de ahora, desde hace tiempo, en la campaña con Guillermo Lazo, esa fue una propuesta frontal, por la que votó la mitad del país. El consejo de participación ciudadana, siempre fue una tomadura de pelo, de los noveleros de Montecristi. En la práctica, no ha servido. Se gasta más de 10 millones de dólares al año, en la institución, que digo yo, deberían destinar esa plata, prestarle a cientos de chicos, que hoy están sin cupo en la universidad, sin intereses, como estamos conversando, sin garante, y darle un mejor uso a ese recurso. ¿Qué se tiene que hacer en función de aquello? Si se está estableciendo el proceso para elegir a nuevos consejeros, y la posibilidad de eliminarla. Yo habría preferido que esto se plantee de entrada, como nosotros lo dijimos. Oigan, en vez de plantear que se elija por votación a los consejeros de participación, eliminemos esto que no sirve para nada. Claro, el presidente es el que tiene la llave de qué se pregunta y qué no, y lo que preguntó era mejor que lo que había, por eso siempre dijimos, apoyamos el cine. O sea, en la consulta anterior, de hecho, debió haberse planteado eso. Una vez, pues estamos perdiendo el tiempo con esto, pero bueno, lo hecho ya está, lamentablemente eso no dependía de nosotros. Yo creo que hoy es válido preguntarle al pueblo, que aprobó la constitución, si quiere cambiarla, eliminando el consejo de participación ciudadana, ciudadana al que hace una década se le dieron dos competencias, designar autoridades de control independientes, falló en eso. La segunda, luchar contra la corrupción, no ha hecho absolutamente nada en eso. Entonces esto es sencillo, una institución que no sirve, chao, no más, y dejemos de gastar plata del pueblo en lo inútil. Asambleísta, para finalizar, se enfatiza, no hay cambios de reglas de juego en la adjudicación de escaños en las próximas. No, 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 no hay ningún cambio, salvo que hay una reglamentación sorpresa del consejo electoral, que no debería, pero todo sigue igual. Gómez Rendón y Machala lo espera, mi querido asambleísta, para que vaya a disfrutar. ¿Usted es salsero o no es salsero? Claro. Bueno, vaya a disfrutar, por supuesto. Ya, fanático de mi tocayo la voy, además. Ah, claro, y también le hago al canto, de salsa. No le creo. Claro. Acapela algo, rápido, a ver, a ver, soy el cantante, que hoy he venido a contar. Hay un ritmo, tiene ritmo, sin duda alguna. Sí, sí.